Jalisco Los mariachis, cantar con el alma tus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme una polca con los valentones Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor Y abrir todo el pecho pa' echarme este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Ay, Jalisco, 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 tus hombres son machos y son cumplidores Valientes y ariscos y sostenedores, no admiten rivales en cosas de amores Estorbo yo tu traje de charro, traer tus pistolas bajadas al cinto Tener su guitarra pa' echar mucho tipo y a los que presumen quitarles el hipo Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor Y abrir todo el pecho pa' echar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor It's impossible Tell the sun to leave the sky, it's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry, it's just impossible Can I hold you closer to me And I'd feel you going through me Split the second That I never think of you Oh, how impossible Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios Somos novios And tomorrow Should you ask me for the world Somehow I'd get it I would sell my very soul And not regret it For to live without your love It's just impossible Somos novios It's impossible Samos novios ¡Gracias! Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, love me with all your heart, that's all I want dear. Love me with all your heart, as I love you. Don't give me your love, for a moment, for an hour. Love me always, as you love me from the start. With every beat of your heart, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Se llego el momento ya, no se me pierde, no se me pierde. De separarnos En silencio el corazón Dice y suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Now the village mission bells Are softly ringing If you listen with your heart You'll hear them singing Vaya con Dios mi amor May God be with you My love Wherever you may be I'll be beside you Although you're many million dreams Away Each night I'll say a prayer A prayer to guide you To hasten every lonely hour On every lonely day La alborada al despertar Feliz te espera Si en tu corazón yo voy A donde quiera Vaya con Dios mi vida May God be with you My love Vaya con Dios Mi amor Sincere slide Sincere slide Gracias por ver el video.